La representación va a comenzar. Gracias. Los actores, las actrices y yo mismo les damos la bienvenida al Teatro Español de Madrid. Había quienes querían comedia. ¡Mucha risa! Otros ponen el foco en que les emociona. Otros que haya crítica social. Yo te aseguro a ti que esa mujer sufre de verdad. Pero todos, todos ellos coinciden en una cosa. Que lo que sucede sea creíble. ¿Pero qué hace? ¿Dandemos una tortaza? Todo tiene que salir de aquí, ser espontáneo. Tú me provoca, yo te la suelto. Pero, ¿qué es lo creíble en teatro? Pues, sin lugar a dudas, lo que está bien. Hago yo el teatro. Me llama la bien pagada. Para mí el teatro tiene que recuperar su presente. El aquí y ahora de la experiencia. Las pompas te parecen estrellas. Estás borracha, ¿eh? Que fluya como fluye la vida misma. Sin estancarse, en formas rígidas ni encorsetadas. Mamá. ¿Qué? No, que estoy haciendo una función en el teatro español. Es decir, como si fueran concursantes de un reality de la televisión. ¡No, pues hombre! ¡Está metido en el teléfono! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!